Proponen desde el Senado la creación de una red de vías terciarias para garantizar que los recursos asignados para estas obras, que superan el billón de pesos, llegue a su destino. Colombia pareciera ser un país de trochas. De los 206.724 kilómetros cuadrados de carreteras nacionales, 142.284 kilómetros corresponden a vías terciarias en mal estado. Para su recuperación, el gobierno asignó más de un billón de pesos. Desde el Senado se propone la creación de la Agencia Nacional de Red Terciaria con el propósito de atender de manera prioritaria las necesidades del campesinado, especialmente en las regiones que han sido golpeadas por el conflicto armado. Yo le estoy proponiendo al gobierno nacional la creación de la Agencia Nacional de Red Terciaria, una entidad que desde el gobierno central sea doliente de las vías rurales de este país. Es la única manera en donde nuestros campesinos podrán sacar sus productos y así tener un campo amable, un campo productivo y sobre todo un campo competitivo. Desde el Congreso de la República de Colombia logramos entregar herramientas al gobierno nacional para que volcara la mirada sobre el sector rural colombiano. Cerca de 1.5 billones de pesos se han dejado en el presupuesto general de la nación por un número de años muy importante para que se atienda ese llamado de los colombianos. Para este año se planea la entrega de 2.000 kilómetros de vías terciarias para la paz. La intención es dar cumplimiento a las peticiones de estas regiones olvidadas y golpeadas por la guerra y a su vez generar una conexión que facilite el transporte y comercialización de los productos agrícolas hacia la capital del país y las de mercado.